hola que tal amigos aquí gabriel najera invitándonos a que no se pierdan el show de manuel armando todos los jueves aquí a las 8 pm en facebook live no se lo pierdan es un show que wow en verdad vale la pena disfrutar el tiempo con manuel armando todos los jueves a las 8 pm